Música Obtuvimos como apoyo hacer el establecimiento, comprar las cámaras de cría que nos tocó en el proyecto, el programa de PSA Entonces nosotros aplicamos las trampas y las preparamos, las colocamos y las reforzamos con crías de las otras abejas que ya están más fuertes y pues ya en beneficio de la temporada de cosecha, pues tres veces le cosechamos la miel a las abejitas El monitoreo también para evitar la tala clandestina de árboles la caza furtiva y pues también para protegerla contra el incendio Limpiezas de brechas, conservación, no se han calado los árboles y también para los reforestados, caoba, cero y maculín Música Para empezar yo creo que mucho va a ayudar en el aspecto económico puesto de que al tener más visitantes aquí Nosotros en su momento tendremos también la oportunidad de vender algunos productos Llámese por ejemplo la miel, llámese naranjas, llámese un montón de cosas que aquí se están cultivando Y también nos facilita envolvernos más en toda la península, o sea todo el sistema Y pues eso definitivamente trae desarrollo y progreso y no podemos decirle no al desarrollo sino todo lo contrario, bienvenido sea Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!